Listo, ahora sí. Bueno, a los que no lo conocen, pongo que son pocos, pero por las dudas, lo presento. Sebastián Brussone, egresado de Astronomía, 2011, acá al lado del ARC. Después se fue para Canadá, en la Universidad de Ontario del Oeste. ¿Estoy bien? Sí, fue hasta el Ontario, sí. Hizo la maestría en Ciencias Planetarias, en 2014, y luego en 2018 hizo el doctorado en Astronomía. Y ahora está trabajando en el Goddard Space Flight Center de la NASA, en Mariland, ¿verdad? Sí. Los dejo con con Seba. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto poder estar acá, bueno, haber visto al menos algunas canas ya conocidas. Voy ya a grabar mi pantalla y empezar la presentación. Espero que me puedan, que estén viendo mi pantalla, deberían poder estar viendo la primera diapositiva, digamos, lo que sería el título de la charla, que es Estudiando el polvo en sistemas solar y en estrellas cercanas. Lo que trato de presentar hoy, dentro de Sistema de la Comunidad, y quiero quitarme dentro de una hora, es hacer un resumen de unas técnicas de observación útiles para estudiar el polvo en sistemas solar y en estrellas cercanas, y tratar de darle quizás un vistazo más espero e interesante, que quizás le despierta el interés a algunos que estén en audiencia, quizás para los que tienen un background en física, van a ver unas cuantas cosas nuevas, porque son pertinentes, digamos, más a la formación de astronomía, pero tienen algunos principios físicos que espero puedan reconocer, digamos, de los cursos de la licenciatura, para los que tienen un background en astronomía, ya unas cuantas cosas van a ser conocidas, pero de todas maneras espero de que también les pueda resultar de cierto interés. No sé si, Gonzalo, podés chequear de que la audio esté bien. Sí, que la audio está bien, si cualquier problema te aviso. Genial, gracias. Que bien la presentación. Gracias. Bien, antes de empezar quería recalcar que, bueno, en octubre, vamos a ver hoy, es un resumen de algunos trabajos en los cuales he estado involucrado y que, digamos, es el trabajo colaborativo de bastantes personas en diferentes instituciones y, digamos, es necesario reconocer el trabajo de otros en el equipo, como por ejemplo Diego Hánchez en NASA, Robert Werrick en el Instituto de Hawaii, de Astronomía de Hawaii, Janine Skens, Peter en la institución SETI en California, José Luis Armachea, que es parte del contacto entre NASA y la Universidad de La Plata en Argentina, y su profesor antiguo de doctorado, MEDCEV en la Universidad de Western Ontario, y un gran grupo de colaboración que es del instrumento del telescopio Gemini Sur, el Gemini Planet Imager, que es un consorcio de ya más de 30 o 40 universidades en Estados Unidos y Canadá, y centros de investigación. Y bueno, entonces ya habiendo dicho eso, podemos empezar. Lo que quiero presentarles hoy, como les decía, es un poco una visión o un panorama que abarca cosas que quizás puedan aparecer a simple vista o al principio un poco como que no están relacionadas. Como les hablábamos a tarde de hablar y presentar cómo se puede estudiar el polvo en el sistema solar y en las áreas cercanas, entonces lo que estaban viendo acá al principio en esta pantalla son cosas que quizás a simple vista no, como decía, no pueden estar relacionadas, pero la idea de esta charla es presentar cómo uno puede relacionar estas cosas al menos al menos en mi entender y espero que en la visión de otros sean digamos fenómenos de un mismo no principio físico pero rama de estudio de astronomía o física. Entonces lo que vemos acá es una imagen del cometa este famoso cometa C-2020 F-300-Wise que digamos dentro de poco ya va a poder estar visible en el hemisferio sur y tenemos una imagen de radar de Arecibo del asteroide 3200 Phaeton tenemos una imagen clásica de un meteoro que está ahí cruzando cerca de la constelación de Orión y el toro tenemos también lo que parece ser una nube en el cielo que en realidad es el debris es los escombros y la nube que dejó un bólido que entró en Rusia en 2013 un bólido que generó un meteorito digamos generó daño en la ciudad de Chelyabinsk en Rusia cerca de los Urales en la parte de abajo tenemos a la izquierda una imagen de telescopio ALMA de un disco de escombros es un disco un disco de escombros como vamos a ver es un disco de segunda generación que puedes pensar que es un disco que evoluciona a partir de un disco protoplanetario en torno a una estrella la estrella HD 14-169A que está aproximadamente a 100.5% de distancia y es un mapa en las concentraciones de CO en los modos vibracionales de CO y tiene superimpuesto un contorno en líneas negras de la emisión de 870 micrones que es lo que sería digamos un trazador de la presencia de polvo en torno a esa estrella y el mapa de colores como decía es la emisión debido al cambio de estado cuántico en el modo vibracional de la molécula de CO abajo en el medio hay una imagen en polarimetría en realidad es un mapa de señal ruido de un disco del disco HD 157587 observado con un instrumento que vamos a presentar en esta charla y luego al final abajo a la derecha hay un modelo un toy model un modelo bien simple de cómo se vería la distribución de energía espectral para una estrella de tipo sol con un disco de polvo alrededor de ella y bueno voy a tratar de presentar en esta charla algo que relacione todas estas cosas que están viendo antes de continuar les recuerdo que siéntanse libres de interrumpir o plantear una pregunta espero que esto no vaya en contra de lo que tiene planeado Gonzalo o si no al final podemos abordar las preguntas que hay cosas que no quedaron clara bien una cosa que siempre me gusta hacer es hablando de polvo o meteoróides en el sistema solar en otras estrellas me gusta volver a esta imagen del conocido o trabajo de Sheplega en el año 98 que lo que muestra es una distribución de las masas en función de su tamaño y de la distribución o escalas en diferentes unidades en el eje de las X vemos el logaritmo de la masa en gramos en el eje de las Y a la derecha el logaritmo del tamaño en centímetros y luego a la izquierda digamos una escala de tamaños que como pueden ver tienen diferentes unidades que van de los centómetros hasta los megaparsecs y lo que les quiere llamar la atención es el rango dinámico digamos que cuál está presente en los meteoroides como pueden ver ocupa una distribución bastante amplia en la escala de masas y tamaños y escalas digamos estamos hablando de partículas que son tamaños de submicrones digamos fracciones de micrones que pueden llegar a tamaños digamos de decenas de metros la línea está media digamos difusa en lo que respecta a objetos de decenas de metros hasta un kilómetro ya estamos ahí entrando en el territorio que sirven masas pero de todas maneras es interesante recalcar que los meteoroides nosotros vamos a referir meteoroides a las partículas de polvo y piedra o compuestos con hielos que se puede encontrar en la vecindad de las estrellas y por supuesto en el sistema solar y otra cosa para recalcar es que el amplio rango dinámico de su tamaño y masas permite un variado rango instrumentos que se pueden utilizar para la observación y el estudio de estos meteoróides que van desde detectores que colectan polvo tanto en la alta atmósfera en baja órbita como yendo a los tamaños más grandes de lo que serían objetos de un metro o decenas de metros que generan bolios que pueden quizá generar un meteorito que sería lo que queda del meteorolide luego de eso pasa que por la atmósfera y aterrizar en la tierra entonces tenemos un buen rango de instrumentos lo que nosotros nos vamos a tratar de concentrar hoy va a ser las observaciones del infrarrojo cercano observaciones en el radar observaciones con tv o cámaras de video en el visual y eso como pueden observar en este gráfico da una distribución de masas bastante amplia una decena y poco en el rango de masas bueno obviamente no podemos hablar del polvo si no estamos hablando de la luz de acal ese fenómeno bien conocido ya por siglos si quizás algunos de los presentes han tenido la posibilidad de estar en un cielo oscuro y observar la dirección de la Puerta del Sol dentro de poco tiempo luego de la Puerta del Sol ver una región del cielo brillante que no es otra cosa que la emisión de scattering digamos hacia adelante o forward scattering de la luz por los pequeños granos de polvo que están digamos predominadamente poblando el plano de la eclíptica obviamente hay ciertas fechas del año donde el plano de la eclíptica está más visible y las condiciones son más favorables para observar esta luz zodiacal y sabemos que las partículas que están dominando esta emisión de nuevo que estamos hablando de una emisión cerca del infranjo cercano o el visual está digamos en su mayoría producida por partículas que tienen un rango un dominio entre 10 y 100 microns como les decía este fenómeno es históricamente bien conocido y para aquellos amantes de la música los invito a descargar la tesis de Brian May la guitarrista de Queen es pública creo que fue ya publicada en 2008 donde hace un estudio de velocidades terrables y distribución de la luz de los meteoróides en la criptica y bastante interesante nosotros lo que vamos a ver es que en breves minutos es que vamos a poder caracterizar las fuentes o poblaciones de la digamos fuentes de la población de la luz zodiacal del polvo que estamos colando la luz zodiacal en dos grupos bastante digamos una visión muy esquemática o resumida que son unas fuentes regulares que son digamos streams o lluvias de meteoros lo que generan lluvias de meteoros vamos a ver de que los streams de meteoróides o esas meteoroides son esas partículas que como decía que están en el sistema solar sobre el rano de polvo que se distribuyen vamos a ver que dependiendo del tamaño van a tener unas órbitas que son parecidas a los objetos que las crean que ya vamos a ver quiénes son y que digamos dadas las condiciones favorables la Tierra intercepta digamos esa estela o stream de meteoróides y esos objetos que colisionan con la atmósfera de velocidades hipersónicas generan los lluvios meteoros los eventos regulares los vamos a caracterizar o catálogar como las lluvias de meteoros hay otra componente que es una componente de fondo ya más esporádico que son partículas que vamos a ver que tienen distribución de tamaño un poco diferente partículas que son tienden a tener una población de partículas más pequeñas y que su evolución dinámica ha sido tal de que es casi imposible poder definir de dónde están proveniendo cuál fue el origen o cuál fue digamos por ejemplo el objeto que las produjo y como vamos a ver dependiendo de la técnica de observación vamos a tener una componente esta componente va a tener diferente peso a la hora de la contabilización de las observaciones como les decía ya en los años 80 con el lanzamiento del telescopio AIRAS se veía muy claramente que la población de partículas de un aproximadamente de un milímetro mayores de polvo del sistema solar a la parte interior del sistema solar podía ser bien explicado como material eyectado de cometas en la figura que está a la derecha se puede ver un collage de cuatro imágenes para el cometa Tempel 2 Tempel 1 se puede ver el cometa Enke el cometa Koff el cometa Goon y el Jasmine Washman y lo que se ve es que hay una distribución bastante o bien definida de partículas que dejan los cometas en su recorrido en el sistema solar en la figura de la izquierda es una proyección en coordenadas eclípticas de ocho trazas de cometas observados entre contenidas entre la órbita de la Tierra y Júpiter claramente para los astrónomos esto es obviamente más que conocido porque sabemos que los cometas son la fuente de gran parte de este material de polvo en el sistema solar en esta imagen lo que estoy mostrando es el famoso cometa Magnod del 2006 que digamos fue muy visible en el inferio sur tenemos también la imagen de una animación de cometas 67P no sé el nombre como se dice Yurimov Gerasimenko de la visión Rosetta que se ve claramente jets de emisión de partículas que claramente bien conocido para los astrónomos lo que está ocurriendo aquí tenemos un cuerpo de una decena de kilómetros de diámetro que está digamos siendo calentado en su superficie debido a que se está acercando al sol o sea los volátiles que componen este objeto que son hielos y silicatos pero hielos digamos de diferentes composiciones químicas entran en la temperatura de evaporación digamos y liberan profundas profundas cantidades de polvo además de gas hay un hay un video que estoy mostrando acá abajo que muestra un poco más la sección del cuello de este objeto y una animación tomada desde la superficie donde se observa la rotación del cuerpo se nota también el fondo de estrellas que se está moviendo y se ve digamos como una especie de nieve partícula de polvo que están dejando el cometa obviamente como pueden esperar el cometa tiene una ampliación relativamente baja lo cual permite que las partículas con pocas con velocidades de pocos centímetros por segundo poder dejar la la influencia gravitatoria del cometa eso es lo que en definitiva va a formar la cola del cometa que es como se puede ver en la figura de la izquierda del cometa magno otra cosa interesante es que la distribución de partículas o las partículas digamos que son emitidas por estos objetos que van a tener una distribución de tamaños o sea todas las partículas no van a tener una distribución de tamaños digamos isotrópicos todas las partículas no van a tener igual tamaño eso va a implicar de que su dinámica posterior va a ser un poco diferente vamos a ver que en un segundo que es lo que afecta la evolución dinámica de estas partículas y la figura que está un poco abajo en el centro lo que se muestra es la evolución de partículas a diferentes tamaños en función del tiempo para un rango de desplazamientos radiales y lo que se observa son las estructuras que por ejemplo están en la figura de los cometas magnó que se ven como las partículas aceptadas a diferentes momentos del tiempo van a tener una evolución un poco diferente o bastante diferente dependiendo del tamaño que tengan de la órbita original del cometa o sea las partículas que tienen tamaños de un micrón o cinco micrones van a seguir una evolución dinámica bastante diferente a la del cometa comparada con partículas de 30 micrones o más eso es básicamente generado por un efecto combinado de la presión de radiación y el efecto pointing-roberson que vamos a tratar de explicar en este segundo como les decía la distribución de tamaños de la nube soiacal muestra que la distribución de partículas se puede aproximar como una ley de potencias es algo bien clásico en astronomía y se puede aproximar como digamos el tamaño de una partícula elevado a un cierto exponente en este gráfico que se muestra acá es una distribución para varias fuentes obtenidas con diferentes métodos de observación lo que se muestra es la distribución del índice de distribución de tamaños el parámetro Q y lo que se demuestra es que bueno que para en observaciones digamos de estrellas cercanas en observaciones de polvo primeramente se observa una distribución en el exponente Q que ronda cerca de 3.5 o cerca de 4 eso lo que implica es que hay el mecanismo que genera la población de polvo es un mecanismo que es digamos que es activo o sea que tiene que estar digamos produciendo polvo constantemente porque como vamos a ver el efecto combinado de la presión de radiación y el efecto de Poiton-Robertson el efecto combinado va a ser de tratar de remover las partículas de polvo en la cercanía de las estrellas lo mismo ocurre por ejemplo para el caso del sol el valor de parámetro de 3.5 es un valor teórico que básicamente revela lo que se llama una cascada colisional un efecto disruptivo que hace que los planetesimales digamos que se encuentran por ejemplo cuando estamos hablando de sistemas planetarios jóvenes ese valor de Q indica que la cascada colisional está ocurriendo y que digamos hay una excitación dinámica o una excitación de la velocidad de la distribución de velocidad de los planetesimales que los hace llevar a velocidades de encuentro muy altas y que genera colisiones destructivas o sea tenemos planetesimales por ejemplo que llegan al tamaño digamos de un protoplaneta como por ejemplo el tamaño de Marte tienen una gravedad tan fuerte que excitan la distribución de planetesimales más pequeños generando que esas distribuciones de planetesimales más pequeños o velocidades se incrementen tengan encuentros cercanos a altas velocidades y generen colisiones disruptivas eso genera grandes cantidades de polvo y eso es lo que se observa lo que suele digamos verificarse en las observaciones en el recuadro que está abajo a la izquierda yo separe digamos un régimen que es el que se observa para las lluvias y las componentes porádicas de polvo en el sistema solar vamos a hacer una distinción entre lo que se observa en sistemas planetarios cercanos jóvenes y lo que se observa en el sistema solar y la distinción es bien simple el maíz observacional que tenemos actualmente que trata de observar sistemas planetarios jóvenes las condiciones dinámicas y la población de polvo o el régimen del proceso dinámico que afecta al polvo en las estrellas cercanas es diferente al que ocurre hoy en día en el sistema solar el sistema solar es un sistema bastante más viejo de cuatro puntos y pico miles de millones de años comparado con sistemas jóvenes de decenas de millones de años donde hay procesos de formación planetaria activa entonces volviendo al sistema solar lo que se observa es que usualmente para lluvias Q tiende a ser menos que dos y para la población esporádica tiende a ser mayor que dos entre dos con algo y tres y eso es lo que implica cuando uno se mueve para debajo de dos tiende a haber partículas más grandes que partículas más chicas y cuando uno se mueve para arriba de dos suele haber partículas más chicas que las partículas más grandes a grosso modo y eso tiene implicaciones dinámicas interesantes como les decía la presión de radiación afecta la dinámica de las partículas para los astrónomos dinámicos presentes esto es bien conocido solo presento un par de ecuaciones solo para indicar cómo se puede modelar y cómo se puede llegar a una ecuación simple en función de la densidad tamaño de partículas y la luminosidad y la masa estelar pero el resultado o el resumen de lo que presento acá es que la presión de radiación básicamente debilita la fuerza de gravedad y permite que inclusive que para ciertos valores partículas sean eyectadas del sistema solar porque la presión de radiación excede a la fuerza de gravedad en realidad la fuerza de radiación no tiene por qué exceder teóricamente la fuerza de gravedad para que una partícula se pierda se puede fácilmente probar que el parámetro beta que simplemente la fracción entre la fuerza de radiación y la fuerza de gravedad tiene que ser aproximadamente mayor a un medio para que una partícula ya pueda ser eyectada del sistema solar o perdón del sistema solar o de cualquier estrella las densidades y el valor de beta en realidad va a depender de la densidad y de la tamaño de la partícula y valores como la luminosidad y la masa pero por ejemplo se puede probar fácilmente que con un valor de medio de un medio una partícula ya puede ser eyectada y en realidad esto va a ser función obviamente del tamaño de las partículas las partículas de un micrón por ejemplo en el sistema solar las partículas son efectivamente barridas hacia afuera del sistema solar eso es lo que usualmente genera los meteoroides de tipo beta si nosotros hablamos de segundo efecto el efecto de Pointing-Robertson es un efecto digamos opuesto en vez de estar eyectando partículas del sistema solar el efecto de Pointing-Robertson es digamos como un frenado entonces la radiación estelar induce un descenso en el momento angular del polvo reduciendo su semieje y circularizando la órbita en función del tiempo se puede probar fácilmente a través de partículas de Wyatt y Whipple y Clash y Cosifa que el rate o la tasa de crecimiento de la excentricidad y semieje se puede aproximar fácilmente con estas situaciones que están acá para el sistema solar y que básicamente partículas mayores a algunas decenas de micrones sienten este efecto y que en tiempos o escalas de pocas decenas de miles de años las partículas o granos de polvo sufren una circularización de su órbita en función del tiempo y su semieje empieza a decrecer y luego lo que termina ocurriendo es que las partículas terminan cayendo en espiral hacia el sistema solar o sea estos dos efectos la presión de radiación y el efecto de Poing y Robertson son los principales modeladores de partículas pequeñas en sistemas planetarios y lo que hacen es como les decía tratar de removerlas eso es lo que les quiero hacer recordar de que cuando veían la distribución de la distribución en el exponente de la distribución del tamaño de las partículas lo que se suele observar en las estrellas cercanas es un que predomina en los valores que indican un evento de cascada colisional o sea se precisa un evento que constantemente esté produciendo polvo para poder ser detectado en sistemas jóvenes de nuevo eso no corresponde digamos con las observaciones del sistema solar ¿por qué? porque estamos en un sistema que es bastante más viejo como les decía las observaciones recientes indican la presencia de digamos meteoroides de tipo beta no meteoroides que están siendo eyectados en las estrellas cercanas esta es una imagen compuesta del telescopio Hubble de los instrumentos TIS lo que se observa acá es la estrella HR4796B es un ejemplo digamos de cabecera de libro para ver y estudiar este discos de polvo en las estrellas cercanas y bueno a la izquierda se ve una compuesta una imagen compuesta de varios instrumentos que se observa un pequeño anillo en torno a una estrella que está siendo tapada digamos pero lo que les quiero que se queden con la imagen es la imagen que está debajo que muestra la densidad radial superficial que ha sido compensada por un factor de 1 sobre distancia cuadrada para tratar de regalzar las estructuras lo que se observa es que digamos hay un frente de un un frente digamos que está siendo esculpido por el movimiento estelar de la compañera del sistema HR4796B y ese polvo digamos genera como si fuese como una cola que se aleja de ese más difusa digamos que se aleja de ese anillo bien claramente definido en la estresa HR4796A noten también las escalas de las que estamos hablando no son escalas de más de mil unidades astronómicas de extensión una cosa que también se puede ver bien es que se puede estudiar la cantidad de material que está siendo aportado a la Tierra digamos material que está digamos en la parte interior del sistema solar que la Tierra digamos interactúa y acumula en su órbita en torno al Sol los estudios indican de que en la mayoría en la gran mayoría aproximadamente 80% del polvo que está siendo acretado digamos en alto la atmósfera de la Tierra viene de componentes que están asociados a la familia de cometas de Júpiter le sigue con menos del 9% material que tendría que provenir de fuentes en el cinturón principal de asteroides y cerca de un 11% de los cometas de la recuperidad el flujo total acumulado porque es aproximadamente bueno ahí está bastante grande pues está del orden de 40 toneladas por día ¿cómo se puede estudiar esto? bueno se puede estudiar haciendo modelos de hableación de meteoros según un input del flujo de diferentes fuentes fuentes como JFC MBA y LPC que viene de modelos de la nube zodiacal de Nesborní en artículo 2011 y por ejemplo en estas figuras que se muestran acá de Juan Diego Carichos Sánchez 2015 usando un modelo de ablación químico se puede estipular o modelar la 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 contribución de estas de estas tres fuentes en la tierra y esto digamos los modelos lo que tratan de reproducir es la cantidad de metales que se observan en la atmósfera en particular calcio sodio hierro que se observa a través de observaciones de laida por ejemplo que tratan de observar la cantidad de estas diferentes especies en la columna bien alto en la atmósfera y y bueno esto es lo que nos permite también es tener una especie digamos de muestra o muestreo de lo que sería la nube zodiacal en la parte interior del sistema solar recuerden que al principio yo les comentaba que también podemos hablar de los componentes en la nube zodiacal en la componente fría y en la componente tibia el componente tibia es aproximadamente digamos grandes ragos lo que sería un componente de polvo en la parte interior del sistema solar en la parte de los planetas terrestres cuando estamos hablando de un componente fría estamos hablando de una componente que tiene gran parte origen en cometas de corte y largo periodo y en la familia la otra es una dibujada sigo entonces para hacer esto ya les quería mostrar un poco de background de lo que estamos hablando y ya quería empezar rápidamente porque estoy yendo un poco lento mostrando uno de los instrumentos que se puede utilizar para estudiar y caracterizar el polvo en el sistema solar estamos hoy les voy a presentar los resultados de un radar que se encuentra en Tierra del Fuego en la ciudad de Río Grande es el radar que es un radar el radar de radar extra ágil de de Argentina y es un radar que es bastante diseñado para tratar de caracterizar las poblaciones de pocos micrones de polvo que está entrando constantemente en la Tierra. Hay otro radar que es muy similar, que se encuentra en Canadá, cerca de la Universidad de Western Ontario, donde yo estudié, es el radar orbital de meteoros canadiense, que es un diseño muy similar al que acabo de mostrar del radar de Argentina, este radar le precede a la radar de Argentina por algunos años, pero básicamente usa la misma tecnología, es un sistema basado en un radar diseñado por la compañía Génesis, el sistema se llama SkyMet, que es un radar que fue diseñado para hacer mediciones de vientos muy altos de la atmósfera, y la detección de meteoros es como un producto secundario. Luego de algunos años de desarrollo, estos radares se tunearon para tratar de mejorar la detección de meteoros, y no tanto la detección de vientos altos en la atmósfera. ¿Por qué es importante usar radares? Bueno, porque los radares son muy sensibles a estas poblaciones pequeñas de polvo, no son afectados por la variación diurna del ciclo de día y noche, son objetos, instrumentos que pueden trabajar 24 horas, no importa si llueve, si nieva, uno puede estar obteniendo datos constantemente, eso es de mucha importancia, porque tenemos grandes actividades de lluvias, por ejemplo, que ocurren durante el día, que la única manera de tener acceso a esos datos es a través de detección de radar. ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, si tienes positivos datos de explicarlo, pero básicamente imaginen que el radar lo que va a ser sensible es al plasma que genera un meteoroide al entrar a la atmósfera. Imaginen que un meteoroide está en el sistema solar y se encuentra con la atmósfera de la Tierra, la velocidad relativa entre el meteoroide y la Tierra, luego el enfoque gravitacional por la Tierra, es aproximadamente del rango entre 11 y 70 kilómetros por segundo. Asumamos un valor medio de 30 o 40 kilómetros por segundo. Ese meteoroide de unos micrones o microgramos de masa viajando 40 kilómetros por segundo entra alto a la atmósfera y a medida que se va sumergiendo la atmósfera, el perfil de densidad de la atmósfera crece exponencialmente, como ya sabemos, y en el rango de los 140 a 80 kilómetros la densidad es suficiente para que la fricción de las moléculas de aire con la partícula del meteoroide genere suficiente calor para iniciar un plasma en torno al meteoroide. Ese plasma, como sabemos, está compuesto por especies de iones y con electrones libres, entonces cuando se le es iluminado por la onda de un radar, ese plasma rebota en la señal. Entonces lo que ocurre es que, por ejemplo, una cosa que no nombré, para estos radares son radares que se llaman backscattering, son radares que tratan de escuchar el eco en el punto especular de un meteoro cuando su plasma rebota en la señal del radar. Entonces el radar consiste en varias antenas para tratar de hacer interferometría y obtener la dirección de donde viene el radar y lo que detecta el radar es, digamos, un eco. Que el eco, déjenme mostrar esta exposición primero, el eco es lo que se muestra en este gráfico de amplitud en función de, digamos, X, X es la posición a través de la medida en función de la traza que deja el meteoro en el cielo. Lo que se observa es un perfil de, en estas curvas se observa un perfil de amplitud, donde la amplitud empieza a crecer, llega a un punto máximo y luego como genera, digamos, una resonancia que queda como resonando, digamos, en amplitud. Que en diferentes casos, como se muestra en esta figura, diferentes cantidades de electrones en el plasma de un meteoro puede generar patrones un poco diferentes luego del punto especular que genera ese, digamos, ese resuene, digamos, de la señal. Eso, esta cosa no es otra cosa que la figura bien conocida de la difracción de Fresnel. Si uno ilumina un borde, lo pueden ver en la imagen que está acá a la izquierda, si uno ilumina un borde bien, con un borde bien, digamos, muy bien definido, se genera, digamos, un patrón de interferencia constructiva y lo que mismo que modela perfectamente lo que ocurre con un meteoro. Imagínense que el radar no está viendo nada y de repente aparece una traza que es generada por un meteoro y es una línea en el cielo. Esa línea en el cielo es la única región donde se reparsa y se rebota la señal que genera el eco y eso es completamente análogo a lo que sería la difracción de Fresnel. Volviendo a la positiva anterior, en este esquemático está la central que recibe el radar. Acá, en esta línea que está descendiendo, se muestra lo que sería la traza del meteoro y cuando se cumple el punto especular, 90 grados entre la estación y el meteoro se detecta el eco del meteoro. Y entonces básicamente lo que ocurre es que el radar colecciona mucha cantidad de ecos y un programa trata de identificarlos y tratar de logarlos como meteoros. Si uno agrega estaciones remotas, por ejemplo, que se observa acá a la izquierda es una imagen que tiene una estación remota que es básicamente un container con el hardware y atrás está una antena. Si uno pone diferentes estaciones remotas a varios kilómetros en la estación central, lo que puede tratar de hacer es escuchar el eco del mismo meteoro a una distancia diferente. Entonces las diferentes estaciones van a observar el eco del meteoro con cierto retraso y eso va a generar una distribución de amplitud como se ve en la figura para cada sitio y con eso uno puede determinar sabiendo la ubicación de las estaciones y la velocidad o el pasaje de la amplitud porque está medido en el pulso del radar puede determinar la velocidad de ese meteoro. Entonces junto con la velocidad y la trayectoria uno determina una órbita. Entonces ese es uno de los grandes poderes del radar que es capaz de detectar gran cantidad de órbitas de meteoros. Este gráfico que muestro acá es un gráfico cumulativo de más de siete años de observaciones con el radar en Argentina. Es un mapa de densidades radiantes o sea, es un mapa de todo el cielo que está con áreas eclípticas y digamos el Sol estaría en cero en 270 está la dirección en la cual se está moviendo la Tierra imagínense que ustedes están observando un diagrama de la órbita de la Tierra visto desde arriba uno tiene en un lugar el Sol y luego tiene la órbita generando o siguiendo la órbita digamos circular entonces la dirección en la cual se mueve la Tierra que sería el ápex de la dirección está en el punto 270 hacia el Sol o hacia cero estaría el Sol el punto opuesto al Sol con 180 grados estaría aquí ese punto opuesto al Sol y entonces lo que estamos viendo es cómo se observa el mapa en todo el cielo de los meteoros que están o meteoroles que están siendo digamos que están impactando con la Tierra cuando la Tierra se mueve alrededor del Sol de nuevo es un mapa de densidades lo que se muestra acá es la cantidad de meteoros medido digamos dentro de una unidad de dos grados aproximadamente dos grados entonces los valores más claros son los lugares donde hay más meteoros y los lugares más oscuros donde hay menos como les decía el Sol estaría en esta posición en esta parte está la dirección del ápex de la Tierra o sea la Tierra se está moviendo hacia adelante hacia la página o la computadora digamos si uno digamos pliega esta figura como si fuese un cilindro uno tendría que hacia adelante está el ápex hacia 90 grados tiene el Sol hacia 90 grados del Sol está la parte de atrás de uno luego sigue y sería la parte de dirección opuesta al Sol entonces lo que se observa acá es que hay cuatro fuentes de lo que se llama digamos lo que comentaba del fondo esporádico la parte que se llama el helión la componente esporádico que está muy cerca del Sol que tiene gran componente de esos meteoroides de tipo Beta que son expulsados por la radiación solar la parte digamos toroidal Sur la parte antihelion o la que está opuesta al Sol y la parte toroidal Norte obviamente como este es un radar que está en la latitud muy austral la latitud de menos 55 o 54 grados no tenemos mucho acceso al cielo del Norte pero tenemos un excelente acceso al cielo del Sur otra cosa interesante de este gráfico es que como el radar opera 24 horas nosotros podemos detectar meteoros que están muy cerca del Sol que más adelante como vamos a ver en observaciones ópticas eso no suele ser así también se puede observar lo que parecería ser la presencia de algunas lluvias y eso lo vamos a desarrollar más adelante la idea de esta charla es tratar de mostrar un poco lo que son las técnicas de observación entonces una técnica bastante usada para tratar de identificar las lluvias en el radar es aplicar lo que se llama un análisis de Weibler en tres dimensiones lo que tratamos de hacer es usar una función la función que está mostrada por esta ecuación que parece un poco compleja pero es una combinación imagínense de tres gaussianas o una gaussiana con dos alas profundas en tres dimensiones que solamente se le conoce como un kernel de sombrero mexicano y lo que trata de hacer es tratar de realzar en su distribución de radiantes recuerden esa distribución radiante que tenemos acá tratar de encontrar en qué lugares hay agrupamiento de datos en qué lugar hay agrupamiento de meteoros por ejemplo entonces lo que hacemos es aplicar este kernel una convolución de este kernel en el espacio de fase de velocidades y espacio de coordenadas en el cielo ¿por qué? porque nosotros esperamos que las lluvias de meteoros están caracterizadas por la velocidad y la posición en el cielo y eso digamos tiene argumentos fácil fácil de explicar en términos dinámicos como te decía las lluvias suelen ser originadas por cometas o en algunos casos asteroides y eso se relaciona con la órbita digamos del cometa que las produce eso lo que permite es esta técnica es tratar de realzar en qué lugar digamos hay equipamiento de datos en esta imagen o animación que se está mostrando acá tenemos una distribución de radiantes con el radar que está en Argentina a la izquierda que está digamos en la escala de colores según su velocidad en azules se nos recuerda que está la posición del apex de ahí nos vienen los meteoros que están viniendo más rápido en velocidades en exceso de 60 kilómetros por segundo en cero están los que vienen del sol y vean que se aprecia una especie de estructura esa estructura toroidal como un anillo en las platitudes más fáciles del sur bien entonces lo que se muestra a la derecha es el efecto de convolución con el kernel del wave 3D para tratar de indicar dónde hay agrupamientos de meteoros esos agrupamientos de meteoros son los que van a generar lo que se interpreta como las lluvias de meteoros esas transformadas son transformadas que tienen que ser en tres dimensiones y lo que pueden adivinar como estoy mostrando una animación esta animación digamos es extraída de un cubo de tres dimensiones donde la transformada tiene dos coordenadas en posición y una coordenada en velocidad entonces acá yo solo estoy extrayendo una dimensión una capa de ese cubo para realizar las velocidades aproximadamente en 40 kilómetros por segundo donde está la media digamos de la velocidad de la lluvia como pueden ver en función del tiempo porque acá esta animación es para cada digamos aproximadamente cada día a lo largo de un año se ve más y menor actividad de ciertas lluvias entonces eso lo que permite es generar digamos con el código de transformada de Wavelet una distribución del núcleo de la posición de las lluvias de meteoros en función del tiempo y eso es lo que nos permite determinar lo que sería una órbita media para las lluvias de meteoros eso luego lo podemos combinar con otras observaciones o con las órbitas de los cometas y tratar de identificar cuáles son los objetos que generan estas lluvias otra cosa que se puede hacer por ejemplo en este video que les muestro acá es usar el código de Wavelet para identificar las lluvias en tiempo real esta es una animación lo que les muestra es en esa proyección en el cielo de coordenadas eclípticas lo que se muestra es la distribución de radiantes o la densidad de distribución de radiantes colores claros indica mayor cantidad de radiantes y colores oscuros presentan menos lo que aparece ahí es la progresión de algunas lluvias durante casi un año de observación lo que acá estamos mostrando es uno de los es el resultado de los reportes diarios que estamos enviando a la agencia a la oficina del clima o del entorno de meteoros de NASA que lo que hacemos es básicamente usar el código weblet para identificar dónde hay agrupamiento de datos y generamos listas de lluvias y luego nuestro código lo que hace identifica el núcleo de la lluvia todos los días reporta cuán fuertes son y esto lo que nos permite es hacer un seguimiento todos los años de la actividad y cambios estacionales de las diferentes lluvias cada lluvia está indicada como pueden ver con un circuito y su nombre y otra cosa que nos permite es tratar de identificar actividad inesperada por ejemplo cuando una lluvia se presenta más fuerte de lo normal o aparece por ejemplo alguna lluvia nueva es lo que les quiero mostrar a continuación por ejemplo en marzo de este año notamos que hubo un incremento de radiante muy al sur cerca del polo de la eclíptica eso está mostrado en la imagen de la derecha arriba que es una imagen para el 12 de marzo de este año acá como ven es un mapa de los meteoros que se ven en el cielo pero en rojo están identificados los meteoros que se detectaron en tres noches en una región donde no se esperaba no hay ninguna lluvia conocida lo que se muestra en la gráfica de abajo es la evolución digamos del resultado de la transformada del wavelet como ven está en escala en el eje del asilo que indica es lo que se llama un coeficiente de wavelet para explicarlo en criollo es simplemente un factor que indica el agrupamiento o cuán grande o fuerte es el agrupamiento de datos en ese espacio de fase entonces lo que está mostrando es como en un año para digamos a través de 1, 2, 3, 4 años como variaba la distribución de ese agrupamiento radiantes en esa posición del cielo y como ven en diferentes escalas de grises se ve que la media responda por abajo de 50 por ejemplo la línea punteada muestra digamos el 3 sigma que sería de la variación estacional durante 4 años noten que para el año 2020 hay un pico en azul que es indicado por el coeficiente de wavelet que lo que les da es la presencia digamos bien clara de ese exceso de actividad en ese artículo que publicamos hace poquito pudimos relacionar calcular la órbita de estos meteoros o meteoroides y que es digamos muy parecida a un cometa que está digamos en la población de Neos y eso nos permitió digamos hacer una proponer un turno de observación en Gemini para tratar de observar el cometa y ver si tenemos si podemos detectar la actividad en el cometa este es uno digamos de los objetivos del radar tratar de por ejemplo detectar una lluvia de meteoros y tratar de identificar de dónde de qué objeto proviene también otro resultado que se puede utilizar para el radar es tratar de calcular el flujo de partículas flujo de meteoroides por unidad de área y por unidad de tiempo que eso es de gran importancia para por ejemplo los operadores de satélites a baja oro y todos los operadores de la Estación Espacial Internacional cuando tienen que planear por ejemplo actividades extravehiculares tratan de evitar fechas del año donde hay fuerte actividad meteoroides ¿por qué? bueno como les decía estamos hablando de partículas de unos meteores o milímetros pero que viaja a velocidades hipersónicas una gran energía cinética y que eso puede generar un riesgo muy importante para la Estación Espacial Internacional por ejemplo en el caso de vidrios que habían sido rajados en el aborador espacial paneles solares destruidos por partículas entonces se trata de proveer estos datos para las operaciones en NASA y ES estos valores que les muestro acá son preliminares estoy trabajando en eso hoy en día pero son prometedores y son por ejemplo estos son valores para tres lluvias peor pero esto es un poco de resumen de lo que se puede observar con el radar como estoy yendo bastante lento voy a ir a apurar un poco ahora pero eso resume un poco los objetivos o las cosas buenas y malas del radar otra cosa que se puede hacer para estudiar el componente de polvo en la parte interior del sistema solar es tratar de observar en el visual observar partículas en el régimen de varios milímetros o centímetros y mayores con video en el visual esto ha sido avanzado en gran medida por el grupo CAMS que tiene base en el Ames Research Center de NASA y ahora está con fondos de SETI el principal investigador es Peter Jeninskens y es un consorcio de varias estaciones muchas cámaras puestas en diferentes zonas de Estados Unidos en África en América del Sur y en Europa y en Japón que lo que tratan es observar todas las noches la actividad de meteoros de nuevo una cosa para mantener en mente es que recuerden que los diferentes instrumentos observan diferentes regímenes de tamaños o masas de la nube zodiacal o en este caso de los meteoros a una unidad astronómica o digamos en la Tierra entonces el video va a ser sensible a partículas que digamos son demasiado que no son óptimas para observar con el radar partículas de varios milímetros y centímetros y más este es un ejemplo de cómo se ve en cada estación del sistema de CAMS es una caja donde tienen una red de bastantes cámaras que cubren casi todo el cielo cada cámara tiene un campo de 16 por 20 grados una resolución de 2 segundos de 2 minutos de arco y que trabajan 24 trabajan autónomamente tienen un software de promoción de meteoros y las cámaras se sincronizan y se mandan a CETI todos los días donde Yeniskens y compañía tratan de recibir los datos acá en la foto se ve Yeniskens muy contento con su red de cámaras y esta es una familia de Nueva Zelanda que están digamos tienen la cámara puesta en uno de sus balpones en el fondo de la casa es un ejemplo de cómo se ve la selección de meteoros con estas cámaras usualmente cada uno de estos recuadritos digamos sería una puede pensarlo como una de las cámaras en este array y usualmente se puede detectar por cámara aproximadamente 50 meteoros por noche con un campo de 12 por 20 grados si uno hace todo el cielo obviamente la cantidad aumenta por ejemplo lo que se puede interpretar es con estos datos es estudiar las propiedades dinámicas de la población por ejemplo en este gráfico de todo cielo lo que hice es graficar las siete y pico de años de observaciones con las cámaras CAMS proyectadas en coordenadas eclípticas en el mismo digamos diseño que estaban en las observaciones de radar en el centro está el ápex en el centro está el sol 180 digamos en la elección opuesta al sol y esto está digamos en color basado en su número de parámetros de Tisserán el número de parámetros de Tisserán por ejemplo respecto a Júpiter lo que les da es una idea de la similitud dinámica que hay entre las partículas y por ejemplo los cometas o de la familia Júpiter o el planeta Júpiter entonces digamos diferentes escalas de valores en el parámetro de Tisserán les puede indicar esa similitud dinámica con Júpiter o con un cometa de familia Júpiter o con asteroides del síndrome principal y eso digamos es bastante importante porque si ustedes prestan atención van a ver que en algunos lugares hay cierto agrupamiento de datos donde hay lluvias bien conocidas por ejemplo no sé si pueden notar acá acá esta parte de azul oscuro sé que por acá están las oriónidas y por acá están las zeta acuáridas que son relacionadas con el con el con el con el cometa Jale y diferentes de nuevo diferentes tonos de esta de la 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 un poco en la dinámica de cada partícula si uno quiere hacer un estudio más exhaustivo lo que tiene que hacer es para cada lluvia de meteoros calcula sus órbitas y usa un criterio por ejemplo un criterio de similitud que trata de ver en el espacio de parámetros orbitales cuán similares son una colección de lluvias con una colección conocida de cometas de nuevo si volvemos a lo que observaba el radar como les decía el radar es más sencillo de partículas más chiquitas en el stream de meteoroides y si recuerdan en la distribución de tamaños que yo les comentaba que les decía que los esporádicos se deben tener partículas más chicas que más grandes notan que el radar como que es más sencillo de fondo esporádico pero inclusive se notan algunas lluvias acá está sería la presencia de las delta acuáridas las delta acuáridas del sur las extantes diurnas las areáteras que son diurnas las if que están por acá pero si nosotros hacemos el mismo gráfico para los datos de camps que está en la imagen vean que la resolución angular es muchísimo mejor noten que las lluvias están claramente identificadas y realzan del fondo esporádico de nuevo esto es un gráfico de densidades de meteoros cuanto más concentrados están los meteoros en el cielo más brillantes aparecen en este gráfico y claramente se ven las orionidas las estacuáridas noten que hay subestructuras como colas acá y que realzan el fondo esporádico pero también hay un problema noten que en el visual es muy difícil observar cerca del sol recuerden que el sol está por acá entonces es muy difícil observar las lluvias y las cualquier lluvia que esté a menos de 30 grados del sol pero digamos hay que darle o reconocer que inclusive para una lluvia diurna como las ariatidas el video suele detectar algunas algunas órdenes bien hemos hablado de lo que es la aprobación del polvo del sistema solar en astronómica y con el óptico hay otras técnicas que no vamos a ahondar mucho porque ya veo que estamos sin tiempo y el espíritu de esta charla era menos ver algunas como les decía también al inicio de la charla queríamos tratar de relacionar lo que vemos en el sistema solar con lo que vemos en tiempos cercanos entonces tenemos que abordar el tema de los discos fotoproletarios y los discos de escombros en esta diapositiva lo que pueden ver son dos imágenes de lo que sería un disco fotoproletario a la izquierda y un disco de escombros a la derecha son imágenes obtenidas con dos instrumentos completamente diferentes uno con ALMA a la izquierda y otro con el telescopio Hubble a la derecha y que lo que muestran son de nuevo con ALMA lo que se observa es la emisión en el infrarrojo cercano de la luz esparcida digamos en imagen directa de un disco de escombros la idea de las siguientes dispositivas es mostrar la dificultad de cómo observar o generar imágenes como la de izquierda de la Tierra y qué es lo que se puede aprender de nuevo para dejar claro que nosotros estamos interesados en mostrar lo que serían los discos de escombros los discos de escombros piensen que son digamos discos fotoproletarios ya evolucionados con edades de 10 y un poco más millones de años donde pierden el gas debido a la fuerte presión del viento estelar y lo que termina quedando es el material que acreditó en un disco y que digamos allá sufre digamos la presencia en teoría de planetas simales y planetas de formación que esculpen y dejan digamos una estructura semi digamos de anillo en estos discos históricamente antes digamos hace 30 y más años no era posible obtener imágenes como la que les acabo de mostrar como estas que están aquí usualmente lo que se hacía era un análisis de la distribución de energía espectral o la SED básicamente es estudiar cómo era la emisión a diferente longitud de onda del flujo emitido en la colección de estrellas cercanas lo que está observando acá en esta figura es la distribución de energía espectral para la estrella TW Hydra y si recuerdan de sus clases de introducción astrofísica los astrónomos van a ver de que uno espera que la distribución de energía espectral para una estrella sea simplemente o muy bien aproximada a una curva de Planck ¿verdad? lo que ocurre es que cuando hay polvo en torno a una estrella digamos en un disco protoplanetario o en un disco de escombros ese polvo es calentado por la radiación de la estrella por la luz de la estrella y la superficie en el caso del disco protoplanetario o la totalidad en el caso de un disco de escombros va a emitir en su temperatura no tiene que ser temperatura de equilibrio pero vamos a asumir que es por simplicidad ahora temperatura de equilibrio a la estancia a la que está en ese sistema planetario la emisión completa total en ese diferente rango de distancias para el disco en torno a una estrella genera un segundo pico una segunda joroba que es la que se observa no sé si se ve en el cursor pero la primera joroba sería para curva de Planck que seguiría para acá abajo y la segunda joroba está por aquí que es la que emite el disco el otro problema que tenían estas observaciones aunque muy importantes eran que son observaciones que no tenían una buena resolución angular entonces no se podían resolver los discos lo único que se veía era emisión de diferentes estrellas pero que era suficiente de nuevo una distribución de energía espectral era suficiente para saber que había un disco en torno a esa estrella y que grandes chances había de que había un proceso de formación planetaria ocurriendo como les decía en este diagrama esquemático lo que se ve arriba es una distribución de energía espectral donde está la estrella en la curva de Planck con ahora en líneas de absorción pero convengamos que eso simplemente no ocurre a Planck y luego la emisión de Planck pero del disco y la diferente emisión viene caracterizada por tiene picos o máximos de emisión para diferentes posiciones físicas del disco y eso digamos va a cambiar en función del tiempo a medida que el disco evolucione el disco protoplanetario a disco de escombros a medida que va perdiendo gas y cambia la estructura de la distribución de polvo la distribución de energía espectral del sistema va a cambiar este es un ejemplo esquemático de como se vería con la estrella de tipo Vega la distribución de energía espectral para diferentes componentes del diagrama que están abajo por ejemplo se ve una población de pequeños granos de polvo que está en la parte interior de lo que sería un sistema análogo al sistema solar un sistema de asteroides o granillos de asteroides análogo al sistema solar luego una región que sería poblada análogo al sistema solar y una población de grano de polvo de halo o del halo que está en la parte más exterior de un sistema entonces lo que se ve en el gráfico de arriba es la distribución de energía espectral pasa a diferentes componentes entonces la emisión total que se observa de un sistema es una combinación de esas diferentes componentes como les decía los discos protoconetarios van evolucionando y en el orden de 100 millones de años pierden aproximadamente dos órdenes de magnitud de masa pierden gran cantidad de gas y lo que termina quedando es una población de polvo que usualmente tiene una forma de anillo que eso puede ser explicado dinámicamente de varias razones pero la que más me interesa a mí o la que encuentra más motivación me ayuda más a motivar la investigación es que puede ser indicio de la formación de planetas el disco pasa de ser un disco protoparamentario ópticamente espeso a ser un disco ópticamente fino y eso es importantísimo tener en cuenta y recuerden que les decíamos que el polvo tiene que ser generado por un mecanismo constantemente porque sabemos que el presión de radiación y por Robert Robertson va a tratar de quitar el polvo en el sistema solar entonces de nuevo observar un anillo en estrellas cercanas es una buena evidencia de que hay un mecanismo que genera polvo y que usualmente puede indicar la presencia de planetas de nuevo este es un diagrama esquemático de cómo puede ser la evolución de un disco de polvo y cómo pueden ver la distribución de energía espectral y para aquellos que tengan aburridos en casa les propongo simplemente que hagan su propio modelo de una distribución de energía espectral simplemente tienen que aplicar el flujo proporcional al área del disco integrada en dos límites por un perfil de temperatura este perfil de temperatura tiene que ingresar en la función de Planck para cada longitud de onda e inclusive pueden jugar de poner digamos surcos al disco para diferentes semiejes pueden pensar que un planeta con un semieje A va a liberar una zona de influencia que es aproximadamente tres veces el radio de Roche donde Mu es fracción de la masa del planeta comparada con la masa de la estrella por ejemplo si fuese Júpiter Mu sería una milésima y pueden ver cómo cambia su distribución de energía espectral acá yo lo que hice jugué con un modelito simple y lo que dibujo acá es la emisión de energía espectral para el Sol con un disco y pueden jugar y ver cómo esta distribución de energía espectral cambia y se puede asimilar a lo que observan en la gráfica anterior que les mostramos y para recordar esto no es una simulación lo que se observa a la izquierda es una imagen de HLTAU con ALMA se observan surcos bien cerca de la estrella donde puede indicar no es cierto pero puede indicar la presencia de planetas dejando surcos retesimales en el disco entonces para tratar de avanzar un poco más rápido la motivación de esta parte era tratar de mostrarles una técnica para observar y estudiar esos discos de escombros que son tenues son ópticamente finos en tonos cercanos el problema se puede resumir con la siguiente analogía imagínense que ustedes quieren observar algo muy tenue cerca de una estrella muy brillante de los rangos de luminosidades o de contrastes que estamos hablando acá en las siguientes dispositivas es análogo a pensar que ustedes están por ejemplo en bueno lamentablemente es la referencia que tengo con ciudades en Estados Unidos pero imagínense que están en Boston y ustedes quieren observar una luciérnaga parada al lado de un faro en San Francisco o sea tratar de observar algo extremadamente tenue a una gran distancia eso es lo que resume digamos la imagen visual que resume el desafío digamos queremos detectar discos o detectar planetas en imagen directa cerca de una estrella cerca y esto no es solo capricho porque uno quiere por ejemplo detectar un planeta o sacar una foto una foto de un planeta en torno a una estrella no es capricho de nuevo ¿por qué? porque si uno puede detectar y sacar una imagen de un planeta uno en principio podría sacar un espectro de un planeta y si uno puede sacar un espectro de un planeta eso digamos en particular si uno logra sacar el espectro de un planeta de tipo tierra por ejemplo es digamos es es como un ticket digamos para el premio Nobel porque si uno puede hacer un espectro en un planeta de tipo tierra uno puede ver si hay absorciones o presencia de oxígeno o metano o gases que son altamente reactivos y que tienen que ser producidos de manera constante y que se asume que son producidos por biología y en casos muy extremos o muy particulares por manera geológica pero producción de metano y oxígeno simultáneos sería digamos la evidencia de que existe vida en un planeta extrasolar o encontrar absorciones de clorofila o sea sería muy 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 importante entonces hay una gran motivación tratando de llevar adelante el desarrollo en una tarea digamos tan demandante o desafiante como esta por ejemplo si quieren también calcular en casa del tipo de resolución y contraste que estamos hablando puede tratar de estimar la distancia angular estereocéntrica que hay entre un planeta orbitando a 30 unidades astronómicas en torno a una estrella que está a 100.5 parsec de distancia y tratan de ver qué separación angular en segundos de arco uno obtiene entonces de nuevo lo que estamos hablando son de discos de escombros que esta imagen que está arriba es una imagen de Fomalot sacado con telescopio Hubble por Paul Callas en el 2008 en su artículo de Nature lo que ve es un anillo bastante bien definido en torno a la estrella y que cerca de las fines de la primera década del 2000 el telescopio Hubble era el único experimento que podía sacar imágenes tan buenas como estas pero era una alimentación técnica la voy a mostrar ahora que los avances de telescopios en observatorios en la Tierra han sobrepasado ese tipo de resolución abajo lo que se muestra es una simulación de Johan Olofson hecha con Blender que trata de mostrar una caricatura digamos de cómo sería lo que tratamos de observar una distribución de asteroides cometas y polvo que están siendo perturbados por un planeta que hubiera un surco en ese sistema joven ¿cómo lo podemos relacionar con el sistema solar? bueno habíamos hablado del nulo zodiacal habíamos hablado de la luz zodiacal y nosotros podemos modelar también cómo se podría ver el sistema solar si estuviésemos lejos observando a 60 micrones de distancia perdón 60 micrones de longitud de onda lo que se observa a la izquierda a la derecha es una simulación hecha por Michael Kushner y Stark es el polvo que está siendo digamos distribuido o afectado por la dinámica de Neptuno y mayoritariamente Júpiter en el sistema solar es un gráfico en 60 micrones entonces lo que se puede observar es que como les decía los planetas pueden dejar indicios de su presencia debido a que dinámicamente afectan la distribución de partículas de polvo en sus sistemas planetarios en este caso lo que se observa claramente es la posición de Neptuno y sabemos las resonancias entre Neptuno y los plutinos y la distribución en el síndrome de Kuiper entonces hay efectos que son bastante reveladores y se pueden utilizar para tratar de encontrar la presencia del planeta pueden tratar de explicar eso en una próxima diapositiva un poco más clara los requerimientos instrumentales solo para una ficha técnica únicamente permiten obtener las imágenes que les voy a mostrar con instalaciones de digamos básicamente del primer mundo o sea telescopios de más de 8 o 10 metros tener óptica adaptativa de alto contraste o de digamos extrema perdón de cronógrafos para obtener alto contraste y algunas técnicas de posprocesamiento como les decía históricamente Hubble era el telescopio que estaba en mejor posición para ciertas observaciones porque básicamente estaba fuera de la atmósfera y la PSF o la luz de la estrella principal donde uno quería encontrar o observar un disco un planeta se podía modelar bastante bien porque era estable digamos en el espacio la figura de la fracción respecto a los instrumentales en el plano pupilar es prácticamente constante porque no hay ninguna aberración debido a que probablemente está en el vacío entonces Hubble digamos ganaba en ese sentido pero con el avance en óptica adaptativa han aparecido buenos instrumentos en algunos telescopios que como les voy a mostrar sobrepasan las posibilidades de Hubble me voy a concentrar solo en un instrumento el instrumento GPI que estaba en la parte de aquí abajo en el telescopio Gemini Sur para mostrarles algunos resultados pero hay otros instrumentos como el BLT como el Sphere en el telescopio BLT el MAGEO en las campanas y el HISAEO en Subalú en Hawái como les decía la óptica adaptativa en Keck por ejemplo ya sobrepasa los resultados con Hubble estas son imágenes de Neptuno con óptica adaptativa y con Hubble y como pueden ver estamos ya en el rango de calidad bastante digamos interesante o útil para lo que debemos estudiar la adaptativa en un resumen muy rápido trata de corregir el frente de onda que viene perturbado por su pasaje a través de la atmósfera debido a que el frente de onda pasa por parcela diferente de densidad debido a que obviamente el perfil de temperatura en la Tierra no es uniforme y que también porque cambia su densidad quizás algunos astrolos hayan visto que la imagen típica de un espejo gigante que se deforma y que digamos corregies el perfil del frente de onda en observatorios digamos profesionales hay tecnología nueva que en realidad lo que usa son espejos deformables muy pequeños que no precisan tener un espejo primario deformable esta imagen que está aquí trata de sacar una captura de pantalla de unos videos que hice cuando fui a una escuela de nótica optativa lo que ven arriba a la derecha es una imagen del dispositivo que está arriba a la izquierda que es un conjunto de cámaras y sensores que lo que tratan de observar es digamos una imagen de un reloj de un reloj y se le puso digamos una lente para sacarlo para agregar el atigmatismo y sacar la imagen de foco entonces lo que se ve arriba a la derecha es lo que se ve digamos con la cámara se ve en una imagen borroñosa con atigmatismo y digamos problemas de foco y una vez que se usa la adaptativa lo que se bueno nos aclaré lo que se ve también arriba a la derecha es un este círculo que se ve acá es la posición del disco deformable el espejo deformable es un espejo muy chiquito que tiene muchas secciones que se pueden ver independientemente en una de otras para corregir el frente de onda en tiempo real entonces lo que se observa abajo a la izquierda a la derecha perdón es la forma del espejo como el espejo se corrige en tiempo real a más de 200 kilohertz para perdón a 200 perdón a 2 kilohertz no a 200 kilohertz ese espejo se mueve y se trata de optimizar la reconstrucción del frente de onda y lo que se obtiene es la imagen que está ahí donde se ven los enganajes bien nítidos y lo que esto lo pongo para solo enfatizar de la aplicación de la aplicación de la aplicación no solamente en la aplicación de la aplicación en la aplicación en la industria y en la medicina entonces rápidamente una vez que uno obtiene digamos una aplicación de buena calidad y tiene un instrumento capaz de obtener buen contraste uno puede aplicar una técnica para realzar el contraste aún más y tratar de detectar por ejemplo la presencia de un planeta me voy a concentrar en una técnica por ejemplo que se llama ADI o Angular Differential Imaging una técnica que lo que trata de hacer es matar la luz recibal de la estrella para revelar lo que hay de fondo la imagen que se ve a la izquierda es una imagen donde se ha colocado la estrella Vega y se observa digamos en una sola imagen se observan los rayos digamos de difracción de la luz que proviene de la estrella lo que se hace es tratar de modelar esta luz restársela para generar una imagen y luego combinar las imágenes con la mediana para obtener la imagen que se observa acá abajo en D y esto lo que permite es ganar digamos un contraste de aproximadamente 50 veces el contraste que había antes la técnica en realidad precisa una cosa que no nombré precisa que el telescopio no esté siguiendo el cielo se tiene que pedir que el telescopio deje o permita que el cielo rote en cada exposición imagínense que tiene un telescopio con una montura altacinutal y se le apaga el rotador de campo se deja que el campo rote en una secuencia de imágenes para que permita que el factor de difracción que es estático respecto al plano pupilar o respecto al plano del telescopio sea digamos obtenido en diferentes secuencias y combinado y promediado por ejemplo la imagen está en el centro es una imagen del telescopio Gémini con el instrumento GPI donde se muestra el descubrimiento del planeta de la estrella 51 de Didani para que tengan una idea el campo bueno esta imagen la escala que está acá es 0.5 segundos de arco norte está para arriba este punto brillante es el planeta esta es una imagen una foto del planeta el instrumento es también capaz de obtener un espectro del planeta este planeta es un planeta de tipo joviano que está a más de 20 y pico de unidades astronómicas y tiene una magnitud de 16 o casi 17 magnitudes tiene una magnitud de 17 y está a menos de 0.5 0.4 segundos de arco de una estrella de magnitud 5 noten el nivel de contraste que estamos logrando acá una estrella de magnitud 5 le podemos matar la luz y tratar de revelar un planeta que tiene una magnitud 17 uno básicamente puede ver la escala de flujos y puede calcular por la ley pox o no puede sacar cuál es el contraste que hay entre una estrella de magnitud 5 y una estrella de magnitud 17 para ver el contraste esta técnica también se puede aplicar para observar un disco en torno a una estrella por ejemplo en este artículo de Perrot de 2017 se observa se trata de usar esta técnica para revelar precisamente un disco en torno a la estrella 14 15 16 69 A el problema es que esta técnica no es buena para observar discos porque suele favorecer objetos puntuales con PSF bien definidas y el problema es que como que suele borrar la emisión extensa o los objetos extendidos en el cielo entonces digamos lo que se ve acá que parece como un anillo en realidad no es un anillo yo le voy a mostrar que es otra técnica que se puede observar un disco más claro pero esta realidad es un bias de la detección entonces por lo tanto ya quiero pasar a una de las últimas técnicas para para ir terminando que es cómo podemos hacer obtener una imagen en imagen directa una detección de imagen directa de un disco sin tener digamos ningún bias que degrade la emisión del disco y que pueda permitir digamos estudiar la estructura lo que vamos a usar es simplemente polarización y el principio es bastante simple imagínense que tiene una estrella que emite luz no polarizada y esa luz es digamos esparcida por un grano de polvo en cierta dirección y lo que ocurre es que luego de que el fotón o la colección de fotones es esparcida por ese grano de polvo se va a polarizar para aquellos que están haciendo teoría electromagnética o electromagnetismo dejo como ejercicio mostrar por qué la polarización tiene que estar en el plano perpendicular de escatering el plano de escatering está definido por la dirección del fotón antes y después de ser esparcido por un grano de polvo y bueno esto simplemente es una técnica como vamos a ver muy robusta para poder detectar discos básicamente la polarización la luz polarizada si uno asume que en medio es ópticamente fino es únicamente generada por el escatering por el primer escatering en polvo de fotones que viene en el estrecho la polarización es también algo bien conocido también los invito a probar si tienen lentes de sol y salen un día despejado si tienen lentes de sol polarizados traten de observar a 90 grados del sol y mover la cabeza un poco para tratar de ver y notar que van a observar un anillo que recorre el cielo a 90 grados de la polarización es máximo eso lo van a ver en sus lentes como la región más oscura del cielo esto también se usaba parece en la época hace muchos siglos por navegadores que usaban piedras perioquigentes de calcita para tratar de ubicar el sol una vez que estaba oculto bajo el horizonte y poder navegar bueno nosotros lo que vamos a tratar de utilizar para observar el disco es calcular lo que llaman los vectores de Stokes como van a ver obviamente de nuevo para aquellos que están cursando teoría automagnética o electromagnetismo la polarización se puede parametrizar o digamos construir a partir de la componente de campo eléctrico nosotros nos vamos a interesar en básicamente en tres componentes lo que sería la intensidad total la componente del vector Q y la componente del vector U y de nuevo esto sería polarización macroscópica y esto nos va a permitir la combinación de los vectores Stokes nos va a permitir generar una imagen en el disco como les decía esto se puede obtener con el instrumento GPI el instrumento GPI es un instrumento bastante complejo pero en síntesis es un espectro polarímetro de campo integrado de alta resolución y alto contraste en criollo significa que cada vez que uno saca una imagen por ejemplo si saca una imagen de un modo de espectroscopía va a tener una colección de píxeles donde cada píxel en realidad tiene una profundidad o sea cada imagen en realidad es un cubo donde cada píxel tiene digamos una columna de datos en longitud de onda y uno lo que hace es obtener una imagen de alta resolución y a la vez imagen espectral de longitud de onda de todo lo que usted está observando si uno observa en polarimetría la profundidad que va a tener va a ser la polarización patofísica de lo que está observando en este caso los vectores de Stokes entonces básicamente en esta imagen resume el poder de la polarimetría con el instrumento GPI a la izquierda se observa una imagen de 60 segundos de la estrella HR4769A donde el círculo que está en el centro está indicando una máscara que se usa para bloquear la luz de la estrella y luego se observa luz residual de la estrella y se observa como algo de un anillo que se observa por acá este anillo es el anillo del disco que queremos observar cuando se combina la intensidad total toda la luz se combina se observa esto que es bastante feo porque vemos que la estrella sigue siendo tapada pero hay mucha luz residual y la componente del disco está medio que inmersa en este halo contaminado por la estrella si uno simplemente busca la polarización simplemente calcula los vectores de Stokes obtiene la imagen de la derecha la polarimetría mata la luz de la estrella mata la luz no polarizada y es relativamente simple ya que si uno quiere trabajar en intensidad total con la imagen que está en el medio uno tiene que hacer métodos de procesamiento como por ejemplo les mostré el método del ángulo de diferencia de imagen ADI pero ese método sabemos que suele borrar un poco los discos en este caso la polarimetría lo suele revelar bastante claro y es simplemente calcular una combinación de los vectores de Stokes esto es solo una animación de cómo muestra cómo se luce una secuencia a la derecha a la izquierda con el instrumento y cómo se ve la polarización en cada imagen a la izquierda y también lo que se precisa aquí es que las imágenes se tienen que permitir rotar en el campo del cielo para poder hacer una combinación óptima entonces para ir ya me estoy excediendo el tiempo pero para ir medio que terminando voy a mostrar un trabajo en el cual participé en el cual mostramos por primera vez la detección de un disco que no es en polarización en torno a la estrella HD 141569A que no había sido posible de observar sin digamos degradar la estructura con otra técnica previamente la imagen de la izquierda muestra una imagen del telescopio Hubble de los anillos concéntricos en torno a esta estrella se ven anillos ya de varias centenas de unidades astronómicas pero ven que en el centro no se puede observar mucho la estrella está bloqueada por la luz y no se observa mucho lo que hay adentro con polarimetría el instrumento GPI podemos observar esta región bien cerca de la estrella podemos detectar la contribución de esos discos de esos anillos concéntricos acerca de 200 unidades astronómicas pero podemos revelar la presencia de un disco o un anillo cerca de 45 unidades astronómicas que es como vamos a mostrar bastante análogo a lo que sería un decoy para el sistema solar la imagen de la izquierda muestra la detección en polarimetría de ese anillo la escala es 56 segundos de 56 unas astronómicas corresponde a 0.5 segundos de arco y la imagen de la derecha muestra lo que sería la intensidad total de la imagen luego de haber aplicado una técnica por ejemplo de un post-procesamiento con ADI como notan es muy difícil apreciar la presencia del disco y en realidad un poco se asemeja a las detecciones que se veían por acá es una detección con instrumentos del mismo disco pero en intensidad total y que no se veía un poco no se recuperan las estructuras debido al post-procesamiento pero la polarimetría se compara bastante positivo en ese aspecto respecto a la redundancia con la detección de intensidad total de nuevo estas son las detecciones comparadas con dos instrumentos modernos y que observan obviamente el mismo disco o anillo las diferencias son bastante claras vemos como la polarimetría efectivamente mata la luz de estrella sin tener que hacer una técnica por el post-procesamiento previo por ejemplo si ustedes comparan con la imagen de la derecha que tuvo Dimitri Magüe con el telescopio Keck ven que es medio difícil determinar que exista un disco esta emisión que se ve acá como ven tiene un patrón circular que es un efecto de post-procesamiento es un poco difícil determinar cualquier estructura acá entonces digamos hay ciertos beneficios claros en lo que respecta a usar la polarimetría bueno nosotros lo que hicimos en este estudio es usar un modelo de transferencia radiativa para generar un modelo sintético y tratar de encontrar el mejor modelo con amplio espacio de parámetros y tratar de determinar por ejemplo la masa del disco su extensión a qué distancia tiene su pico cuál es su perfil interior de la cara interior y cara exterior si tiene granos porosos qué composición es la mejor que explica el disco todo eso puede ser explicado por la polarimetría y no no quiero entrar en mucho detalle porque ya estoy muy excedido de tiempo para volver en el tema rápidamente de inferir la presencia de planetas uno puede agarrar una imagen de un disco y tratar de encontrar brazos espirales como pueden ver la imagen polarimetría de este disco no es simplemente simétrica sino que tiene un exceso de intensidad de un par de factores de dos factores de tres al sur comparado con lo que se observa en el norte si uno hace la subtracción en un par de digamos de posición observa que puede recuperar brazos espirales y que eso es bastante indicativo de que puede la extensión planetaria una cosa que yo no expliqué es que esta estrella que tiene un sistema de anillo concéntrico de 200 y 400 unidades astronómicas ya se han encontrado brazos espirales y ya había una gran cantidad de artículos que han tratado de poner límites a la posible existencia de planetas dado a la presencia de anillos a la presencia de brazos espirales entonces un resultado interesante de este artículo es que nosotros recuperamos lo que parecían ser brazos espirales pero ahora a escalas menores escalas de 56 unidades astronómicas y menos también podemos usar observaciones con el telescopio ALMA para tratar de comparar la emisión la detección en luz directa de polarimetría con la emisión en el continuo de ALMA y el mapa de la emisión vibracional en los modos 2 y 3 del monóxido de carbono y lo que pueden observar es que aproximadamente digamos a ojo en la zona donde yo decía que hay una especie de reacanzamiento de emisión en polarimetría medio que se corresponde con un exceso en emisión de CO puede ocurrir quizás una conjetura de que haya predesimales ricos en CO en hielos que están siendo destruidos y que están produciendo un exceso de polvo que se pueda producir o revelar como un exceso en la emisión en polarimetría y bueno y para terminar una cosa que uno puede también es volver a eso que les comentaba de usar la distribución de energía espectral para tratar de mejorar digamos la imagen o el entendimiento de un sistema planetario o una estación cercana de nuevo se nos centramos en esta estrella que como les decía tiene un bien conocido sistema de anillos concéntricos a escalas de 400 y 200 unidades astronómicas con el nuevo anillo que descubrimos en polarimetría con el cual digamos podemos por primera vez determinar una extensión mejor definida que en estudios anteriores podemos ver de que gracias al modelado y combinación con la distribución de energía espectral notamos de que para poder modelar la distribución de energía espectral observada ya históricamente con muchos instrumentos es necesaria la existencia de un cuarto anillo interior cuarto disco interior más cerca a la estrella entre 5 y 15 unidades astronómicas esas distancias de entre 5 y 15 no están digamos accesibles inclusive con el instrumento de GPI como pueden ver en esta imagen esta zona que está dentro del círculo verde digamos está sumamente contaminada por ruido y es también donde se encuentra la máscara que bloquea la estrella entonces no tenemos información confiable de lo que ocurre acá adentro entonces no podemos decir lo que está ocurriendo o observar lo que está ocurriendo pero con la combinación de energía espectral y nuestro modelo de disco observado en polarimetría modelamos la distribución de energía espectral notamos de que si agregamos un disco entre 5 y 15 unidades astronómicas completamos la distribución de energía espectral conocida como el aparato estrella que incluye los 4 discos el disco observado en polarimetría y un disco nuevo entonces ya lamentablemente no excedí mucho pero para terminar lo dejo con esta imagen de nuevo de que hemos visto técnicas de observación o de análisis que están completamente separadas una de otra pero que en realidad están observando la misma cosa están tratando de observar la población de meteoroides en sistemas planetarios cercanos o en el sistema solar y que gracias a esa gran distribución de tamaños y o rango dinámico de tamaños y masas esas técnicas son capaces de abordar y estudiar diferentes aspectos o regímenes del mismo fenómeno de nuevo no pude hablar de otras dos técnicas como el infrasonido o imágenes de radar Doppler que son también útiles pero quería concentrarme digamos al menos en las que puedo tener más experiencia y y bueno creo que es importante y que al menos para aquellos que no eran tan familiarizados con el tema puede encontrar de que en realidad hay una relación bastante clara entre lo que son los meteoroides en específicos de polvo de industrias cercanas la población del sistema solar asteroides cometas y las lluvias de meteoros disculpas por haberme excedido el tiempo porque un poco larga la charla pero bueno los dejo con por si quieren tener alguna pregunta y gracias por la atención bueno muchas gracias a ver cómo funciona esto levantó la mano Tabaré que quiere hacer una pregunta supongo buenas gracias qué tal gracias Sebastián por la charla muy completa como siempre tengo este te quería hacer un comentario y después una pregunta comentario es que José Ferrari en Facultad de Ingeniería ideó un método para detectar fuentes débiles al lado de fuentes muy brillantes y la idea que él tenía es que podría ser aplicado tal vez a la detección de estas solares capaz que convendría buscar en la literatura a ver dónde está eso y si podría tener alguna aplicación porque si lo publicó en una revista de física probablemente los astrónomos nunca se enteren y la pregunta que tenía respecto a los meteoros me gustaría ver cómo es un poco cómo es el zoológico de las órbitas de los meteoros si las órbitas siguen más o menos la eclíptica o si hay órbitas polares o si hay órbitas retrógradas y también respecto a la excentricidad acaso hay órbitas con excentricidad tendiendo a uno o sea cuyos progenitores tal vez fueran sangraisers ¿qué me podés decir de eso? Sí, hay hay de todo un poco las que son más inclinadas en realidad las podés ver queda más claro en el diagrama en el diagrama que mostré de la distribución a ver si lo puedo mostrar a ver permítame queda un poco bueno por ejemplo el el rango de inclinaciones es bastante variado o sea suele estar cerca de la eclíptica pero el problema es que depende un poco de la edad de las lluvias claramente hay efectos de COSAI puede haber efectos de bueno efectos en radiación pero hay efectos que pueden elevar la distribución la inclinación de las órbitas por ejemplo en este diagrama que está acá que está en el diagrama de Tisserán en realidad parte de la estructura que se observa de ese anillo como podés ver hay una especie de hay una separación anular digamos en lo que sería la distribución torbidal y que creo está explicado por partículas que tienen altas inclinaciones y hay o sea si uno ve en la distribución de esporádicos hay uno que tiene centricidad cerca de uno hay partículas por ejemplo en el caso de las ariátidas las ariátidas se cree que en realidad es una combinación tiene origen en una combinación del grupo de cometas de Marsen o de Sun Grazers no es un link claramente establecido porque las observaciones de radar y las observaciones de video suelen mostrar un poco discrepancia con los elementos orbitales que lo que se cree es un bias observacional porque las órbitas de radar tienden a ser más sencillas a partículas más pequeñas que las de video entonces digamos están siendo afectadas de manera digamos diferencial por la presión de radiación y por el Robert entonces si vos tenés una población de partículas que son emitidas de un progenitor al mismo tiempo su evolución para un tiempo fijo va a ser un poco diferente lo que se puede yo modelé en un artículo es cómo se puede cambiar ese mieje de eccentricidad en las órbitas de video hacia atrás en el tiempo para ver si podemos generar una órbita parecida a la que tenían la que se observó en las órbitas de video hoy en día hay dos o tres artículos muy interesantes de Avedin sobre el origen de las areátidas y es la que me sale más a la mente que puede ser el mejor candidato para los cometas Sungracers o realidad del grupo de Mars sobre el zoológico o panorama de las inclinaciones tendría bueno me puedo fijar ahora en una tabla yo te puedo mandar una tabla yo una cosa que no nombré tanto el radar de Canadá como el radar de Argentina en promedio tienen unas 60 50 lluvias de meteoros de esas hay unas cuantas en común pero al menos en el sur se observaron como nuevas aproximadamente 30 yo te puedo pasar las tablas de un par de artículos para ver un poco la distribución de inclinaciones y semi-ejes y excentricidades ahora lluvia por lluvia no me acuerdo pero por ejemplo si vamos a las aliatias yo te puedo mostrar el resultado del wavelet para las órbitas entonces acá lo que se ve es la evolución del semi-eje en función de longitud de onda es longitud solar pero vamos a centrarnos en la fecha de máxima de pico de la lluvia que es cerca de 80 por acá este es el semi-eje esta es la inclinación la distancia periélica centricidad el aumento de periélio y la distancia félica este tenemos estos catálogos digamos para 30 60 lluvias y estamos encontrando más y esto es que puedes pensarlo como órbitas en promedio calculadas con el wavelet digamos es un poco diferente de hacer básicamente agarrar las lluvias detectadas por el radar y hacer el promedio es un poco diferente esto es un poco más preciso me parece puede ser más controlada la dispersión de valores y eso pero si te crees uno si quiere uno puede obviar la evolución en función de la longitud de la longitud solar como se ve acá o sea en la longitud solar uno piensa en la evolución día a día de una lluvia cuando aparece llega un pico y luego desaparece en la tección del radar y uno se puede quedar con la imagen esa el semieje en el momento del pico cuando la tierra cruza el stream piensa que el stream de meteoros es como imagínense como un cilindro que tiene una distribución de tamaños afectada por la presión de radiación o puede tener un efecto que es independiente de la masa entonces la tierra cruza eso y va a cruzar una región que tiene partículas más chicas y partículas más grandes en el centro y luego más chicas en el centro del radar uno suele ver esa distribución de elementos orbitales como están ahí te puedo deber las demás lluvias pero al menos la que me llega a la mente de las ariatías es lo que más me parece que puede ser parecido a los cometas de Marzen ahora no me acuerdo si los Sun Graces y los Sun Skaters son lo mismo pero como por ahí tipo Croix tenés eso sí tipo Croix bueno mandame algo gracias perdón tenía el micrófono motivado alguna otra pregunta a Pablo Pablo Lemus buenas que tal como andan Seba muy buena la presentación muy clara tengo una pequeña pregunta hay forma en las observaciones de radar que mostraste hay forma de ¿cómo se llama? de fijar un poco más el tamaño de las partículas que generan las detecciones sí una cosa que no expliqué sí definitivamente lo que permite radar es estudiar sacar el índice de tamaño sacar el parámetro Q para cada lluvia eso se hace relativamente fácil si uno tiene radar calibrado en Argentina no está calibrado para eso pero el de Canadá sí vamos a hablar de dos maneras de hacerlo uno cuando observa con el radar uno puede demostrar que hay una relación relativamente sencilla entre la amplitud que se observa en el radar que es proporcionada a la cantidad de electrones que se generan en electrones libres en el plasma que de nuevo uno tiene que asumir de que el plasma que se genera es óptimamente fino digamos para la amplitud del radar entonces en ese régimen se llega a una amplitud que es proporcional o una función de la cantidad de electrones en el plasma y eso se puede utilizar para eso se puede utilizar para estimar el parámetro Q que le da el índice de distribución de masas de tamaños o de masas para cada lluvia en particular eso se puede hacer y tenemos un catálogo para las lluvias y tenemos sus valores de Q como les decía las lluvias suelen tener Q menores que 2 por ejemplo las areativas tienen 1.67 o sea las más partículas pequeñas de que hay de grandes las eta acuarias tienen 1.9 las las géminis gemidas tienen 1.7 creo pero si uno va al esporádico los valores van de 2.4 2.5 y más y eso es lo que indica que los esporádicos son partículas más su distribución de tamaños favorece partículas más pequeñas y y eso digamos dinámicamente tiene sentido sí entonces en síntesis el radar puede usarse para eso también se pueden usar las imágenes de video el artículo que encontré que no es tan reciente pero que se usa para limitar la distribución de tamaños se usan tres cosas diferentes que lo puede haber no mencionado en realidad es por ejemplo para las las geminidas se trata de usar observaciones de radar observaciones con cámaras o el sky y observaciones de la luna entonces lo siguiente lo que se trata de hacer es con el radar se trata de sacar un Q con el video se trata de sacar este el flujo y con las perdón con el de nuevo con el radar se trata de sacar el flujo con el video se trata de sacar el flujo y con las observaciones de la luna se trata de observar el flujo en la luna básicamente uno observa y trata de ver flashes cosas que pegan en la luna hay un límite de masas para ese flujo porque depende de la sensibilidad del sistema para detectar un flash en la luna que se puede aproximar a grosso modo con la energía que libera el impacto en el video uno saca una magnitud límite y trata de sacar un flujo y con el radar lo mismo el radar tiene una magnitud límite una magnitud límite para el video vamos a sacar un flujo y lo mismo ocurre para la solución de la luna y eso permite hacer una distribución cumulativa de flujo en función de tamaño y ahí se deriva una distribución de tamaño para la lluvia y lo que se encuentra es que esas tres técnicas combinadas dan un valor bastante bien comparado con lo que se sabía con el valor del radar el tema del radar que hay una cosa que hay que decir es que parte de la física del radar viene heredada desde la física del año 60 se hacen muchas asunciones y hay algunas cosas que se deberían mejorar que es una cosa que queremos hacer ahora algunas relaciones que tratamos de mejorar por ejemplo para calcular el flujo en el radar yo les mostré que se puede calcular el flujo en todo el cielo o para una lluvia en particular y matemáticamente es medio un pilombo porque hay que calcular lo que se llama el área de colección del radar el área de colección del radar no es nada que hay que calcularla porque depende no es un área simplemente geométrica depende de la longitud de la traza de un meteoro la cantidad que genera como cambia la función de la altura cómo cambia eso en función la ganancia del radar bastante complicado es saber exactamente cómo es el poder la potencia del radar en el momento de observaciones cuál es el ruido de fondo cósmico el ruido de las capas de la atmósfera en función de la actividad solar o sea es medio un un lío pero se puede eso se puede usar y se puede determinar la cantidad de tamaños ahora habiendo dicho eso en lo que respecta al tamaño de las partículas no solo la distribución también es el tamaño pero el sé de cada partícula si se puede usar se puede estimar y viene por el lado de calcular la magnitud límite del radar entonces esa es una relación que es función de la velocidad entonces la masa mínima o tamaño mínimo que el radar puede detectar depende de la ionización que genera pero que es función de la velocidad entonces por ejemplo el radar de Canadá a velocidades moderadas de 40 km por segundo los tamaños son de 100 micrones perdón 100 microgramos nada más si uno va a velocidades mayores por ejemplo a las lluvias de la Z acuaria que son velocidades de 64 km por segundo son partículas más chiquitas de 10 microgramos entonces sí el radar se puede usar para decir y estipular el tamaño de las partículas lo que se precisa es sacar la magnitud límite del radar perfecto muchas gracias bueno alguna otra pregunta si no agradecemos a Seba de vuelta muchas gracias en otra oportunidad esperemos ya vendrás por acá ¿verdad? sí si Trump nos deja capaz que te invitan los muchachos de astronomía en algún momento a venir sí el problema es medio burocrático ahora por las visas y por acá en la pandemia está toda máquina así que creo que ¿así? sí, sí está muy feo pero tenemos un problema de visas las visas se cancelaron y para sacar la visa renovar la visa hay que salir a Estados Unidos y si se salga no puede entrar está está un poco complicado pero sí me ha encantado no sé me voy a explicar rápidamente los participantes pero sé un estudiante interesado en tratar de reproducir algunas de las cositas que vimos en la en la charla si quieren me escriben o si tienen alguna pregunta o algo y y bueno un placer gracias por la invitación bueno Bárbaro muchas gracias gracias un saludo a todos por ahí en el ciberspacio gracias 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 por ver el video.